Música Exhortamos al Poder Ejecutivo del Estado y a los 84 ayuntamientos para efecto de que en sus programas y planes de desarrollo urbano se establezca como medida mínima de lotificación para los traccionamientos de vivienda económica una superficie de 120 metros cuadrados con el objeto de garantizar la construcción de vivienda digna y decorosa para los hidalguenses. Música